Mayo inició con un poco más de un millón de adultos mayores vacunados contra la COVID-19. El presidente Francisco Sagasti asegura que las jornadas avanzan con más rapidez y es probable que antes de junio se esté vacunando a los mayores de 60 años. El día 30 de abril llegamos a vacunar a 110.791 personas, que ha sido un récord en términos de cantidad de vacunas y seguimos a un ritmo mayor que el que habíamos programado. O sea que estos días con el nuevo programa de vacunación han sido un éxito. Ratificó que al final de su gobierno se habrán vacunado a los cuatro millones y medio de adultos mayores del país. Usaremos aproximadamente nueve a diez millones de esas vacunas y el resto hasta julio y de ahí quedará para el próximo gobierno. Estos contratos son ya firmados con fechas de entregas aproximadas. En diálogo con Latina, el jefe de Estado anunció que en mayo aumentarán las remesas enviadas por Pfizer. Esta semana 700.000 dosis, la siguiente semana otras 700 y la semana 3 y 4 de mayo van a llegar 790.000 dosis. Ya está eso programado. El presidente comentó que el acuerdo con Sinopharm por 38 millones de vacunas se ha modificado y en adelante los contratos se firmarán una vez se garantice la disponibilidad de dosis. Acabamos de firmar un contrato por medio millón de dosis que deben llegar ahora. Estamos negociando otro contrato, pero en vez de hacer un contrato marco de una cantidad enorme que a veces había dificultades en el compromiso. O sea, el contrato es por entrega, dice usted. Ya, eso es lo que preferimos hacer. Explicó que el laboratorio ha limitado su exportación y su producción viene siendo destinada a cubrir la demanda de China, que sufre los embates de la segunda ola.